La charla en 40 minutos Así las otras no tienen tan bien que condensarse Vamos a omitir algunas cuestiones de cómo nos conocimos Porque de hecho nos conocimos en malos términos Pablo me apagó la consola de M7 En un recital en vivo Sí, sí, quiso enchufar el iPad Y la que desconecté a la consola Me quedé sin un tema, pero no hay problema Lo lindo fue que después de esto No hubo un divorcio fuerte Sino que al revés, pegamos muy buena onda Nos dimos cuenta que éramos un poco nerds En algunas cuestiones de audio O sea, disfrutamos más de ver la perilla que la banda A veces, no siempre, pero en algunas veces nos pasaba Y bueno Frente a este problema Neurológico nuestro Nos dimos cuenta que además de compartir algunas pasiones De audio, compartimos algunas inquietudes Y una de estas Era esto que vamos a charlar ahora Que es el tema de la inserción de los plugins En sistemas de sonido en vivo ¿Te gusta esto o no? Sí, sí, sí A ver, una de las cosas que se gana Es que nos conocimos básicamente por eso Compartiendo software Compartiendo un montón de data Por así decirla Para tratar de mejorar un poco Lo que nosotros creemos Porque creemos en los redes de mago todavía Nosotros dos O sea Creemos que todavía se puede hacer algo más Más que ir a operar Solamente a levantar un bombo Y ecualizarlo Y ponerle high y low O sea, se puede hacer mucho más Entonces en base a eso Es donde empezamos a compartir información Para tratar de decir Bueno ¿Qué más se puede hacer? O sea, tenemos esta consola X Cualquiera la que sea Porque vamos a ver Todo lo que Todo lo que tengamos como herramienta de audio Es principalmente una herramienta Y es el límite Es el nuestro O el que nuestra cabeza nos dé Para utilizar esa herramienta como tal Sí, a ver Yo sé que hay mucha gente de ustedes Que trabajan en vivo Muchos que trabajan en estudio Y a veces está esa pica de No, a mí el vivo no me gusta Porque el estudio suena mejor Y ahí empieza el tema de Che, ¿es cierto que suena mejor? No, porque a veces Uno que la artística Y ahí es donde ponemos nosotros el punto Y cómo que la artística en vivo No, porque nos tenemos que adaptar A determinados lugares Y no hay calidad Y bla 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 Pero sin embargo Que no quita que nosotros No podamos llevar Primero herramientas del estudio al vivo Y en segundo lugar Igualmente O sea, preocuparnos por la producción artística Durante el show Esto es algo que por ahí Vamos a terminar haciendo Como una pequeña intro A Ariel y a Emi Que son los chicos Que van a estar en la última charla Hablando puntualmente de cómo Llevan a un artista en particular Del estudio al sonido en vivo Porque ellos sí saben en realidad Nosotros todavía estamos probando Estamos probando un par de cosas Pero bueno Básicamente la idea de la charla Surge en eso Por ahí transmitir un poco Esas inquietudes que nosotros teníamos Y para decir Nada, a ver ¿Por qué en un estudio Podemos lograr estas cosas Y en vivo no? Si bien las condiciones Y los escenarios Son totalmente distintos Creo que En cierto modo Algo podemos hacer Nos podemos asemejar Incluso lo podemos superar Vamos 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 a la operadora en vivo Sí, yo tengo una duda ¿Qué voy a usar en vivo? ¿Mesa analógica? ¿Digital? Las dos Las dos O sea, las dos Las dos El analógico suena re lindo Me dijeron a mí Sí Pero llevate una Eritash Preguntale a Stassoni ¿Dónde está Stassoni? Cuando se llevaba la Eritash del race No pesan esas mesas, ¿no? No Porque tienes ruedas Se pueden empujar Empujá y anda a agarrarla ¿Y por qué tanto eso De perseguir el sonido analógico entonces? Hay una cuestión de colores Creo que los que no O por ahí, qué sé yo Quizás La mano tiene amarillo Maxena por ahí Que es un capo pro De lo que es un estudio Puede hablar más de colores de audio En cuanto a fierros Y en cuanto a plugins Y demás Que le tienen muy clara Y capaz que pueda dar Como una cátedra de todo eso Pero básicamente Lo que queremos hacer Es llevar El estudio al vivo Es decir Por ahí los colores del estudio Incluso automatizaciones De efectos Incluso Duplicación de canales Incluso Compresiones paralelas Incluso Por qué no tener Cuatro voces del mismo artista Sonando a la misma vez Con retrasos Y no necesariamente Necesitas un arsenal de plugins No necesitas llevar Muchos fierros Capaz que tu propia consola Lo que estés usando en el momento Te lo permita Y por ahí se trata de eso De que la misma herramienta La puedas utilizar A todo lo que dé Y puedas crear Tu arte Por así decirlo En el momento Sí, es cierto Después Bueno, aparece esto De Che, pero Yo a ciertas consolas digitales Las escucho un poco frías Las escucho No tengo el tinte La suma no me queda tan bien Había ciertas mesas analógicas Podía errar los planos Y sin embargo Me sonaba bien Bueno, ahora vamos a hablar Un poquito de algunos Carácteres alineales De los canales Y demás Y qué sucede Cuando tenemos Ese carácter de linealidad En todos los canales En pos de conseguir Cierta coherencia De agarre En nuestra mezcla Pero bueno A ver A mí me encanta esto De poder meter en la consola Un montón de cosas Que antes Tenían problemas Yo tengo Por ejemplo Llevarte eso No, no hay forma Hoy al menos yo No lo llevaría Si pudiese Sí Incluso si voy a recitar Tengo una consola Lárgica Y tengo todo eso Creo que lo trataría De aprovechar Incluso podemos armar Una voz de radio Por ejemplo Con un ecualizador Está bueno A mí me gusta ese Y si lo pasamos Por los delays Y lo volvemos A otro canal Capaz que tenemos Una voz duplicada Y guardamos ese preset En el alésis de arriba Exactamente Sí, sí Me gusta Sabes Yo siempre digo A mí me gustaba Atajar penales De acoples Con el que tenía Que meterle las uñas Cuando me dejaba Las uñas largas Que Quería llevarme Un tercio octavo Me llevaba como Un octavo y pico Me gustaba Está bueno Que no hay mucha definición En la imagen Así no lo echábamos A nadie Perdón si nombramos Algunas marcas Sin querer No estamos hablando Ni bien ni mal De nadie El problema Con los usuarios Y lamentablemente Nos encontramos Con estas herramientas Vamos a puntualizar Mucho en la palabra Herramienta Y el tema es que Para usar herramientas También tenemos Que conocerlas Pero no solamente Conocerlas En el saber Que hacen Sino también En el cómo Lo hacen Hay determinados efectos Que quizá nos guste utilizar Que sabemos Que es lo que hacen Comprendemos El principio De funcionamiento Pero si queremos Trabajarlos En forma incerta En un show En vivo En donde por ejemplo Temas como la latencia Son importantes Empiezan a perder Un poquito de validez Yo si tengo Un efecto X Ahora vamos a charlar Un poco de estas cosas Pero un efecto X Que tengo Un segundo y medio De latencia Porque su procesamiento Es muy complejo Quien hace el procesamiento Es X procesador externo Que no estaba contemplado En el sistema inicial Y me entrega un audio Bárbaro Pero un segundo y medio Más tarde Puede estar buenísimo Lo que se escuche Pero el problema es que Si yo tengo Información desde el escenario Vamos a tener Un pequeño inconveniente Vamos a escuchar Unos ecos hermosos Pero por otro lado También la visual Es un problema Entonces hay ciertas cosas Que en el estudio Podemos permitirnos Que el cursor Parta a determinado tiempo Y nosotros Escuchar el audio Más tarde Que en el vivo Lamentablemente no Si lamentablemente no No tenemos esas opciones Si bien hay algunas herramientas Hay algunas consolas Que incluso A la hora de usar plugins Compensan esos procesos Con otro retardo En los canales siguientes A veces hay que tener cuidado De seleccionar La herramienta necesaria Para ese momento Porque O sale todo bien O va a estar en la palabra La cagamos Entonces Puede pasar Puede pasar Que se te clave la consola Puede pasar Que se te clave una compu Puede pasar un montón de cosas Y es ahí donde Aprendemos a usar Nuestra herramienta Como Nuestro principal pincel Para dibujar Lo que estamos queriendo dibujar ¿Más caro es mejor? No Para nada Para nada Más caro No es mejor Y podemos hablar De consolas En algún momento Y no vamos a nombrar marcas Pero Más caro No es mejor Si bien Hay consolas Bueno Ahí tenemos un pantallazo De las consolas digitales Que hoy andan de vuelta Ahí hay una llama Ahí está Pichot Alberto Yamaha Pichot Está por ahí Bueno Hay Midas Hay Veriger Hay Presorus Hay Venue Y todas tienen herramientas La idea es Que conozcan De todas Sus herramientas ¿Por qué? Porque básicamente Son todas interfaces de audio Si vamos al punto Sobre todo Una particularmente Que a mí Me van a decir Que pasa con esa consola Pero a mí me gusta Que es esta que está ahí X32 X32 Ya lo ves O sea Ya te he dicho Los mejores shows Me han salido Con esa consola Porque soy malísimo Manejando a las otras En realidad No es porque O sea Pero digo Es una herramienta Por así decirlo Accesible Puede estar en cualquier lado Y no hace falta Ni siquiera llevar una compu Es más Si la tenés La podés llevar Pero creo que con Esa consola Podés lograr ciertos Ruteos internos Y poder Quizás darle Le dice algo especial Al show Que las demás bandas O los demás operadores No le van a poder iterar Porque capaz que no la conocen Todavía Tanto Bueno Esto del conocimiento De la herramienta Es importante Porque no siempre La herramienta Es la óptima Para determinadas cosas Había un momento Onde le había salido Una consola No voy a decir la marca Porque esto sí se habla mal Pero había salido Una consola Que era una vedette En su momento Pero había que hacer Tantos paginados Para atajar un acople Que era O sea Éramos campeones En quemar drivers En esa época Y Y al revés O sea Hay tantos beneficios Que nos puede ofrecer Los procesos lógicos Que nos permite Una consola digital Que hay veces Que la limitación propia Es la de uno Y donde La creatividad Es el factor limitante A la hora de ver Qué podemos hacer O sea Las consolas digitales La gran mayoría Son extremadamente versátiles Nos permiten hacer cosas O sea Que necesitaríamos Mucho cableado Mucho procesador externo O sea La complejidad De ruteos De sumas De cambios En sí Que debería que hacer En un dispositivo analógico Serían tales Que sería poco práctico Yo Hago cambios Muy complejos A veces Los meto en ese pendrive Al día siguiente Hago Recall En un botón Y vuelvo Y vuelvo A obtener Todo ese Por ejemplo Softpatch Muy complejo O incluso Tu workflow Perdón Un ejemplo Que una vez Esta Sony medio Que está por ahí Que era muy práctico Digo Utilizar la herramienta De la manera más práctica Que te resulte Que es un poco El workflow Digamos Me comentaba Que una banda alemana Él estuvo ahí asistiendo Me dice Bueno En cada tema Él tenía Snapshops ¿Alguien sabe lo que son Los snapshops En una consola digital? No? Ok Bueno Son Digamos Podés armar el show Con distintas escenas Por así decirlo Y tener Cada escena Que cada escena Dentro de esa gran escena Sea el nombre Del tema De tu banda Por ejemplo El 1 El 2 3 4 5 6 Y entonces Armas un playlist Y entonces vas pasando De tema en tema De escena en escena Llamando la configuración De la consola Para cada tema Entonces Esta Sony me decía Bueno Algo muy práctico Es que En una determinada consola Un operador Lo que hacía Era Cada vez que pasaba Cada tema Utilice Todos los canales Que iba a utilizar Se le venían al frente O sea Si en ese siguiente tema Solamente utilizaba Una voz Y le quedaba una voz Si le quedaba toda la bata Viene toda la bata Digo La herramienta Está mejor utilizada Así Que por defecto Como minifabrica Eso es lo importante Que tiene una consola digital Digamos La posibilidad de Sopachear entradas A donde prácticamente quieras Y poder tener Tu manera de trabajar Casi costamizable De hecho Hay otras grandes ventajas Más allá Del ahorro de tiempo Una vez que Invertimos tiempo Porque es cierto Que en algunos casos Al principio Es lento el trabajo Con esto Pero Lo que te quita por un lado Te da por el otro Yo soy del fan De ir al PO Me encanta escuchar Como escucha el público Y he roto algunas tablets Pero Me gusta estar Por ejemplo Escuchando lo que escucha el público Hoy por hoy Con la gran mayoría De las mesas digitales Puedo hacerlo Puedo tener un sistema remoto Que antes Hubiese sido complejo Con la consola Y llevar la consola Antes al PO Era Era y es Difícil Pero bueno Los sistemas remotos Existen Y también es otra herramienta más Que la puedes utilizar Con una tablet Un switcher Un router Perdón Y conectar a tu consola La mayoría de las marcas De empresas Traen Aplicaciones Para cada consola Entonces Puedes manejarla remotamente Y me parece que Es válido Poder escuchar De donde está el público Y no allá arriba Donde la referencia es otra Si A ver No estamos diciendo Nada nuevo Ya todos Están todos habituados A trabajar con consolas digitales De hecho Las grandes consolas digitales Las padecen ustedes Una contra para mi Es el contraste Es una que yo No puedo trabajar de día Con consolas digitales Tras que no veo nada Hay veces que la pantalla No la veo A mi es un problemón Eso No se si para vos Si Yo que no veo bien Es un tema eso Hay veces que Cuando hay que hacer Mucho paginado Resongo Y es cierto O sea Extraño eso De poder hacer muchas cosas Con la mano a la vez Que no siempre se puede hacer Este Me ha pasado Que se me ha cortado la luz Él sabe De esas cosas Y la mesa tarda En reiniciarse No es algo No es que hay que levantar un relé Sino que son muchas más cosas Y Y bueno A ver También me ha pasado Que yo estaba muy feliz De decir Ah Ya hice la prueba de sonido En mi casa Que es algo de lo que vamos a hablar ahora En donde yo venía Con todo armado Buenísimo Meto mi pendrive Y mi escena no se levanta Porque hay un firmware Diferente en la mesa Y por problemas de software No pude levantar mi sesión Y esas cosas A veces Son complejas Sí, sí, sí No ¿Quieres acotar algo más? No, ya acotaste todo en ese sector Porque Esto es lo que me pasó Incluso a mí también Se me ha clavado Con seras digitales Incluso creo que A todos los que han operado En algún momento Se le ha clavado alguna Digo Vamos a ser sinceros O sea Software es una máquina Y puede pasar Así como una analógica Se te puede cortar La tensión Y fuiste Quema hasta que un transitor O algo Pasa Yo quería hacer una aclaración Está eso de Esta suena mejor Esta suena peor Y a veces se resuelve un poco En torno a eso Ahí está ese mito Dando vuelta De que si uno le cambia El reloj a la consola O fuerza Un clock externo Puede cambiar el audio Doy fe de que A mí me ha resultado Muy bien eso Y de hecho Si bien me cuesta un poquito A veces saco pasear Por ejemplo la roseta Y suelo clockear Algunas consolas Que son tildadas De mal audio Y sin embargo He obtenido resultados interesantes Así que yo A veces el clock Puede no ser una contra Esto de Uy la consola al sol También a veces Puede complicar Al oscilador Pero Con un buen Con un master clock A veces Podemos cambiar El audio de la mesa Y no es un dato menor Porque Eso también hace Un poco a la estética Hay consolas Que hay gente Que no las elige Porque considera Que desde el punto De vista subjetivo Son un poco más rugosas Más incisivas Más hirientes Y con un reloj externo Músicos que usan En monitoreo integral Por ejemplo Notan a veces El cambio Y muchas veces Es para bien eso O sea Estamos hablando De relojes buenos También ¿No? Y estables ¿Te lo sabes una vez? Sí Con una De las que vende Pichote una vez Hace una Haciendole mucha Promoción a este muchacho Ah pichote Bueno Sí Cambiamos un reloj Y ya había unas cositas Ahí En los efectos Que estaban buenos En las reveloras Y sobre todo Mira que Bueno Vamos a hablar De lo que veníamos A hablar en CIO Que eran los procesos Digitales Le hemos puesto El título de plugins No siempre No siempre son Cosas que adicionamos A la consola Muchas veces Hay herramientas Nativas A la consola Las cuales En algunos casos Están muy bien En otras No tanto Y por eso Debemos complementar Pero No quita que Como decía Pablo Hace un rato A veces Con la consola Sola Podemos ya Trabajar Y bien Y de hecho De las que Estaban en pantalla Hace un ratito Hay algunas Que si bien Por temas De precio O de prejuicio Uno las mira Así con Sí Las mira De Por lo de acá Suelen ser Más allá De muy versátiles Muy prácticas Y tienen muy buena No todas Pero bueno Acá nos tomamos Medio el trabajo De dividir En tres En tres categorías Esto de Que cosas Vamos a insertar Procesos nativos Que están dentro De la mesa No quiere decir Que ya vengan Con la mesa Esto Porque muchas veces Uno tiene que Actualizar cosas O Instalar Algún plugin Dentro de la mesa Pero El procesamiento Está en el core O muchas veces Todo sucede Dentro Del sistema Y no hay que insertar Nada externo Y en otros casos No Hay que trabajar Todo por fuera De la mesa Y de hecho No hay Procesos Que vuelvan a la mesa O con un ejemplo Veloz Pero ahora después Vamos a actualizar Me llevo un finalizer Por ejemplo Para poner después Del máster Antes del controlador De la empresa Porque por ahí No tengo acceso Al controlador O estoy en un festival Y demás Y le tiro Una docena de facturas Al cliente encargado Del fuego Y saca El ASBU O depende Si es un LR O un XLR común Y pasamos Por BeFinalizer Y volvemos A entrar a la mesa Perdón En realidad Saldríamos de la mesa Y iríamos al proceso externo Y de ahí Iríamos al controlador Pero eso sería Un proceso Por ejemplo 100% externo O trabajar Con un vocodo Ahora vamos a hablar Un poco de eso Y procesos Insertos En sí Son procesos Que ya vienen Dentro de la consola No, no Al revés Por ejemplo Me llevo un rack virtual El cual hago El procesamiento Por ejemplo O en un server O en una máquina externa Saco data De la consola La llevo a la compu Y la vuelvo a hacer Entrar en la consola En donde Yo hago cosas Que entraron a la consola Pero respecto A algo que ya provenía De la consola No sé si se entiende El concepto Es como si insertaron Un plugin En algún canal Vamos a contar Un poquito de eso Hay varias magias Que se pueden hacer Hoy en día Y no son tan Complejas Pero bueno Estas las usamos todos Supongo, ¿no? Vos sos usuario De estas, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sobre todo De la RB Stereo De la del medio La de 20 segundos De la RB Stereo Anímense Probar No sé yo Pero uso una RB De 20 segundos En vivo Y a veces Garpa Termino el show Y sigue andando Está todo bien Pero sí, bueno El momento Fue de inspiración Y salió No sé si son Todos usuarios De mesas digitales Creo que sí Sí, hay operadores De vivo Hay operadores De estudio Ah, unos cuantos Bien Hay operadores ¿Y los demás ¿Qué son? No, perdón Malísimo Malísimo chiste Malísimo Seguramente Mucha gente Que trabaja en el estudio O ha usado el hardware O alguna emulación Muy buena De alguno de los hardware Que estamos comparando De arriba Y seguramente Pase también De que en tal marca De consola Esa emulación de hardware No suena igual A la otra Sin embargo Es un aditivo Que podemos hacerle Por ejemplo A un canal En el cual podemos Insertar esta tímbrica Que por default No viene en el canal Hoy hablaban de DSP Y de latencia No sé si conocen bien Cómo funciona un DSP O algún procesador Controlando Algunos DSP Pero los repertorios De instrucciones Que tienen Muchos procesadores Permiten hacer cuentas Que en otros casos Demandarían mucho tiempo Vamos a hacer Un caso común Que les pase a ustedes Que ustedes insertan Una placa de video En su computadora Porque una cuenta Como por ejemplo La raíz cuadrada Le tomaría muchos ciclos De reloj Al microprocesador Hacer esas cuentas Pero no está Preparado para ello En su computadora De instrucciones No está Bueno Hay DSP Que están preparados Para hacer Procesos Análisis de Fourier La ecualización En un ciclo de reloj Y demás Y El tema es que En algunos casos También Podemos hacer Algunos de estos procesos Apoyándonos En las cuentas Que pueden hacer Algunos procesadores Internos De la mesa No quita que En todos los casos Suenen bien No quita que En todos los casos Suenen igual También tiene que ver Con la cuestión De software En esto En todos los casos Volvemos a decir Lo mismo Que es una herramienta O sea Si la usas Depende como la uses También es la cantidad De provecho Que le puedas sacar Podés tener Un buen DSP externo Hay marcas Que se dedican A eso Hoy en día En que podés adaptar A través casi De cualquier interfase Bajo cualquier protocolo Como por ejemplo El Dante Podés salir Sacar el audio De la mesa Llevarlo a un DSP externo Y volverlo a entrar A la mesa Procesado Con plugins No quita que puedas Dar el peor show De tu vida Me explico O sea Ahí es donde Hacemos énfasis En la herramienta Como una extensión Nuestra Y que la conozcamos Bien Y bueno Siguiendo acá Esto de Los procesos Nativos De la mesa En algunos casos Tienen que ver Con el firmware En otros casos Si le podemos agregar Cosas Ahí justo teníamos Unas imágenes De Creo que es Alguna de las CL Debe ser La primera Si son los premium De CL Que son Efectos Que ya vienen Dentro de la mesa Con la limitación De que uno Trabaja con esos Sin embargo Siguiendo con la misma Marca de consola La vi una sola vez Yo Y no la usé en vivo Que es la Noage Pero lo que vi Es que levantaba Plugins VST Que tenía En la computadora La persona que usaba Esta consola Entonces Si yo tenía Un paquete De Por ejemplo De plugin Alliance O de Universal Audio O algún plugin Que por si no viene Por default En la mesa De hecho Es como si fuese Una DAW Es el sistema Yo lo puedo usar Y si yo En mi estudio Tenía esas tímbricas En mi grupo Acá encuentro La posibilidad De que no sea Una limitación El show en vivo De no poseer Esa herramienta Porque ahora Si la tengo Así también Como hay Unas consolas De David Y demás Que ustedes conocen Que pueden trabajar Con plugins Ya dentro De la mezcla Algunos plugins Que también usan En el estudio Con la particularidad De que Hasta incluso Pueden Traer los mismos Presets Y las mismas configuraciones Y setups ¿No? Bien Bueno Tiene algunos pruebas Esto habíamos dicho Podemos estandarizar efectos Ya en este caso Porque A ver Esto no es algo Como son nativos Y muchas veces Tienen que ver Con los firmware Yo ya sé que Si a ver Un poco cualito Tenés tal consola Y yo vengo Con mi pendrive Con una escena De un show Que hice en otro lugar Y me gustó Si yo vengo Con determinados setups De efectos Es muy probable Que se mantenga Eso no O si Exacto Bien Ok Entonces Ya tengo un prueba En ese caso Si te ganas tiempo De probar sonido Básicamente Exactamente Bien Después Lo bueno es que Los parámetros Valga la redundancia Son parametrizables Y son accesibles A la interfaz de usuario Yo no tengo que Recurrir a tener Un sistema externo Con una compu aparte Con un mouse Para hacer un acomodo De algo O tener que Ingresar con mis dedos A un controlador O lo que sea Sino que hasta incluso Estar en el software remoto Yo en algunos casos Puedo acceder A tener control De estos plugins y efectos Lo cual Resulta Resulta muy práctico ¿No? Y demás Pero Yo acá tengo todo Dentro de la mesa Entonces no tengo que Cambiar mucho Salvo Algún rutina interna Pero eso es lógico O sea Tocar botones Exactamente No tengo que poner un cable No tengo que poner nada Ah bueno Está buenísimo Eso que yo salvo Mi escena Y ya no tengo También que Preocuparme Por anotar cosas O tener algunas otras Este O algunas otras Escenas guardadas En otro software Que trabajen Paralelo Con mis escenas ¿Tenía alguna contra esto? Tiene un par Capacidad de carga limitada Limitaciones de ruteo Latencia de procesamiento Inestabilidad de performance Y variedad limitada La capacidad de carga Es un tema Hoy justo que hablaban De ESP No todos los procesos Tienen el nuevo consumo De recursos Hay procesos que Lamentablemente Consumen más memoria RAM Que microprocesador Por así decirlo Otros Al revés Necesitan de hacer cuentas Pero no necesitan Almacenar cosas En el tiempo No requieren buffer Incluso a veces Por citar algún ejemplo Una reverb Necesita memoria RAM Una convolución Necesita ambas cosas ¿No? Como un fractal Pero también necesita Hacer cuentas Entonces necesita RAM Y microprocesamiento Ahora Hacer algún proceso Tiempo real Respecto a Una ecualización X Con determinada Distorsión armónica En particular O demás Quizá necesita al revés Hacer cuentas Entonces Procesos diferentes Tienen distintos tipos De consumo de recursos En la arquitectura De computadora Por así decir De la consola Que estamos usando O en la compu Eso es una contra O sea Básicamente dependemos De la capacidad De nuestra máquina Exactamente Exactamente Que de hecho Ayer justamente hablaba Con uno de los chicos Que creo que está acá Que es de Santa Fe Se vino de Santa Fe A la AES Me decía Che Estuve probando De manera nativa Utilizar ciertos plugins Justo Justamente En la X32 A través de un cable Firewall O sea Solo necesitaba un cable Firewall Entonces El automatizaba Algunas cositas Y tenía Y tenía Como la capacidad Limitaba Escuchaba Algunos clicks Escuchaba Algunas cosas Es decir Bueno Tu máquina Te deja Hasta este punto O sea El límite es ese Lo que tu máquina Te deja O lo que vos Puedas cargar En el software Con tu máquina Bien Y en el caso De nativo Como veníamos Chalando recién Hay algunas consolas Que no les permiten X cantidad De procesos O Directamente Tienen Algunos Engines Por así decirlo Algunos motores Para determinados procesos Y si uno quisiera Redondarlos Ya no podría El caso De bueno Algunas cosas Estaban ahí Que por ahí Tienen 8 slots Para poner Efectos X Si uno quisiese Poner 8 Ecolizadores Lo puede hacer Pero si quiere Poner 8 Efectos De procesos De reverb Por ejemplo No lo puede hacer No le permite Porque tiene Una capacidad Limitada De procesamiento De hecho Eso puede traer Inestabilidad En algunos casos Tu reverb De 20 segundos Yo sé que en algunas mesas No la puedo correr En algunas mesas No puedo Por más que está la opción Está pero Si tenés otra cosa Cargada Polémico Complicado Bueno Y hay una limitación Que también La variedad No es amplia Estamos de vuelta Dependiendo O del firmware O de Los plugins Que uno pueda Instalar Que sean compatibles Con el sistema Y demás Bueno Los procesos 100% externos ¿Da para hablar mucho? No me parece que no Pero si quiere Le citamos algunos Hay un par de opciones Gratuitas Sí Hay algunos plugins Que acá el doctor Ha creado Y los pueden bajar Directamente de la página Son gratis Así que si quieren Si los citamos Sí Bueno por ejemplo Ahí tengo Es un show Que hicimos en Vorterix Y este plugin En si no es un plugin Porque en este caso Funcionó como software Es un stand alone En donde Es un compresor multibanda De 10 bandas Que usamos en el master Y tiene algunos Algunos chichecitos Expansores estéreo Y otras cosas más Pero lo que voy a Es que salimos De la consola Que es un M7 esa Fuimos derecho A una plaquita de audio Que se anda Nati por ahí Y en ese día me la prestó ella Una placa económica Pero está muy bien O sea Buffer pequeño Por ende muy poca latencia Era de dos canales Y de ahí sí Fuimos al controlador Eso permitió hacer Un showcito ajustado Prácticamente sin latencia Que era Estábamos con 2 mili del software Y 4 mili de comunicación Porque usamos el buffer Chico No tuvimos problema Usamos una tasa O sea Usamos una frecuencia De mostreo muy alta En ese caso Saben que frecuencias De mostreo muy altas La latencia es menor Con la contra de que Ahí nos han hecho banda Pero como eran dos canales No era problema Para nosotros Entonces Sí ¿Cómo eran dos canales? A más o sea Eran dos canales Ahora le pedíamos Sí 32 canales No creo que lo hubiéramos podido hacer No, podrías haber hecho yo No, no podía haber hecho Bueno Ahí ya que estamos Hoy hablábamos de ESP Es un sistema De universal audio Que creo que se llama Unison La tecnología Unison Exactamente En donde Podemos hacer procesos A tiempo real Y en este caso Por ejemplo Hay un instrumento Pasando por un efecto Y de ahí Iríamos a la consola Fíjense que lo estamos usando Para entrar a la mesa En este caso No es salir de la mesa Y modificar el audio Sino que es Hacer entrar un audio modificado Pero estamos trabajando Prácticamente a tiempo real Entonces A la ejecución del músico Esto no lo compromete Esto de la latencia Lo vamos a hablar bastante A lo largo de la charla Porque No es solamente Que a mí me condicione Escuchar las cosas más tarde Como público El problema es yo Como instrumentista ¿Qué complicación puede ser? Por ejemplo Dar un golpe de tambor Y escucharlo un rato más tarde A mi ejecución Eso va a condicionar Bueno Hay un bocó Hay un montón de cosas Que podemos hacer Por fuera de la mesa Tiene algunas ventajas Y tiene otras más desventajas En realidad Las ventajas son que Seguramente Si yo me llevo esto A trabajar Es porque lo conozco bien Y seguramente Este incluso sea Un sello personal mío Eso está bueno Muchas veces Hoy que hablamos Vamos a hacer artística A veces No nos alcanza Con lo que nos ofrece Tanto la empresa de sonido Como la consola Y demás Y muchas veces Tenemos que llevarnos Hacia la sala de ensayo Sé que vos lo hacés mucho De sentarte con los grupos En la sala Hacer la búsqueda del audio Y si a veces Y si a veces no nos alcanza La herramienta digital Y necesitamos un complemento Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no usarlo? Y si tenemos la posibilidad De equilibrio Es mejor aún Perfecto Bueno Un punto que dijiste ahí De los ensayos Es como muy válido Y eso es como algo Que me tomo muy personal Porque Una de las cosas Perdón llamar a esta Sony Justo En este ejemplo Pero es una frase de él Que es buenísima Que dice Que si lo que te viene Por los cables Está bien Básicamente ya tenés Una base increíble Por ejemplo A él le viene por los cables Y le cubre Aquí en el Valderramas Hola Y le cubre O sea Tenés un excelente batero Tenés a un excelente bajista Personas que se preocuparon Por elevar su nivel Digamos Como músico Como profesional Se mataron horas ensayando Y está bueno también Que nosotros de este lado Que son como operadores A mí particularmente me gusta Me encierro en la sala De ensayo con los pibes Con Eruca Con Marielina Que me toca estar ahora Nos encerramos a la búsqueda De un audio Son buenos músicos Quieren crecer Todos queremos crecer Y me parece que es importantísimo Llevar eso Incluso si tenemos Una X32 Que muchos no la ven muy bien Pero con una X32 En el ensayo Hemos podido dar Increíbles shows En giras Y llevarlas así Casi bajo el brazo Porque es Es livianita Es livianita Digo Me parece que Más allá de poder Pedir en un rider Consolas de alta De clase alta Que no está mal Está bien Al contrario Si tenemos la posibilidad Lo podemos hacer Pero por ahí Con las herramientas Que podemos contar Son esas La dedicación Dedicarse Pasarle tiempo Buscando el audio Con tu herramienta Y de ahí más Disfrutarlo Ese es tu arte De acuerdo Bien Bueno Pero los commodities No sé si saben Lo que es un commodity Pero esto por ejemplo Es una computadora Que puedo conseguir Fácilmente Una placa de dos canales De poca latencia También lo puedo conseguir Fácilmente Digo Puedo armarme yo Mis procesos externos Sin problema Las contras Es que Bueno Hay veces que Si tengo comunicación Eso puede traer consigo Latencia Y ahí viene un tema Que hoy que hablaba De los estándares Y demás El hecho de salir De la consola Donde muchas veces Hay tensiones de salida Estandarizadas O protocolos digitales Muy precisos Que Bueno Yo a veces No sé si efectivamente La placa que estoy usando Tiene tal tensión de salida Hay que ver si Con todas las pérdidas Que tengo en el camino No estoy haciendo las cosas mal Puedo errar yo en esto Y puedo estar Calentando demasiado La entrada Del proceso siguiente O al revés No estar aprovechándolo Tiene más contras Que pro a veces Este sistema Lo que pasa es que Bueno Vamos a repetir Si estamos buscando Un audio específico Que no lo tenemos Tanto En los dispositivos nativos Como los que podemos Insertar dentro de la mesa Tenemos que recurrir A procesos externos A veces Durante un show Si esto falla El problema es que Si nosotros no tenemos Un super de esto Si yo tengo otra máquina Igual Con otra Con otra La quita igual El software tal cual Y demás Esto puede ser una complicación Y de hecho Me ha pasado de perder Algunas cosas importantes Durante un show Cuando todo andaba bien Y bueno Después lo golpeé O antes del show Que no te funciona Un cable de red Y no sé Se le rodean cabezas Antes del show Eso es peor Bueno Creo que No sé si da para profundizar Mucho más de esto Dime tú Pero me parece que Acá viene un poquito el tema O ese no Ya quedó como un rechivo Bueno Focalícenme en la del otro lado Pero el hecho de poder Ya nosotros trabajar Dentro de la mesa Con comunicación Con comunicación Hoy citaste el Dante A veces lo inserto Vía Dante El compresor este O a vos te gusta mucho El MacDSP Ese El ML4000 Es un compresor multibanda Muy bueno Y Un limitador Muy bueno Tremendo Un limitador No siempre Podemos Contar con este proceso Nativo En algunas consolas De hecho Hay sistemas Que no lo soportan Para nosotros es importante A veces contar con estos procesos Si yo pudiese Salir de la mesa Pasar por este proceso Y volver Y volver a entrar a la mesa Y todo ese ruteo Tomarlo como una inserción Puede ser al master Puede ser Algún canal en particular ¿Por qué no hacerlo En primer lugar En segundo lugar Si es un sello distintivo Del grupo O del audio Que yo estoy buscando En realidad Tengo que hacerlo Sí Bueno Acá tenemos otras alternativas Otra más Bien Acá hay una que es muy conocida Que es de una marca de plugins Con la W de Ovaca Que Que bueno Tiene conocimiento cultural Hegemónicamente Está en todos lados Waves Que tiene su Soundgrid Y en este caso Es el Multirack Que funciona en forma nativa Y externa Exactamente Con única contra De que solamente Corre plugins De la empresa Waves Si ustedes no compraron El determinado paquete Les gusta quizá Un determinado plugin Pero si no lo compraron No lo pueden usar O ahora al revés Si compraron otro plugin Que es de otra marca Lamentablemente No ocurre en este sistema Por ejemplo Perdón A mí me gustan mucho Los delays de Soundtoys Buenísimos Bueno No los puedo llevar en vivo No los puedo llevar Si yo quisiera Trasladar esa parte Del estudio al vivo Con este sistema No lo podría hacer O sea debería ir Por ejemplo a otro Que hay otro Sí Ah bien Bueno Este que está acá al lado Es el Live Professor Que particularmente Yo lo uso mucho Este En los últimos meses En realidad Que es un Es un sistema Muy similar Hasta incluso Parecería una de AW Lo que pasa es que Esto no graba Pero lo que yo obtengo Son Channel Strips Que puedo armar Con todo el paquete de plugins Que tengo instalado En mi computadora Entonces si yo tengo La licencia de tal plugin Y lo ve esto Perfecto Puedo levantarlo O sea no solamente Puedes levantar Waves Waves Exactamente Si no que puedes levantar Cualquier plugin Ahí se ve por ejemplo Un Transcend Designer Que lo uso un montón Este es un plugin De SPL Que es muy práctico Puedo levantar Mis compresores multibanda O otros compres Que tengo armados Tengo un medidor De carga En la computadora De la misma forma Que tiene El Soundgrid De Waves Que ojo O sea Esto es importante Acá las cuentas Las está haciendo En nuestra computadora No está haciendo cuentas La consola Con todas las contras Que puede traer ellos Si yo no tengo La máquina optimizada Para hacer este tipo De trabajos Si empiezan a aparecerme Pop-ups O bueno Iba a decir Cartelitos del Messenger Pero ya quedaba muy bien Pero Esos son los avisos Del lativirus El lativirus Hay que sacarlo Para trabajar con esto Pero bueno A ver Tenemos que considerar Que esto no siempre Es estable Y si yo no tengo Una máquina optimizada Para trabajar de esta forma Puedo correr riesgos Sin embargo El hecho de yo tener Channel strips Armados en mis mezclas En el estudio Que yo quiero llevar al vivo De esta forma Lo puedo hacer Y eso es importante Porque como decía Pablo recién Hay grupos que Ya desde la sala de ensayo Ya desde sus grabaciones Tienen una estética Muy definida Y el tema es ¿Cómo hago yo Para llevarlo al vivo? Si esa estética Fue lograda Con determinados procesos digitales Que son plugins Bueno De esta forma Si lo podemos hacer Y la invitación es A que hagan esto Prueben porque Está bueno Me está retando el Windows A los muchachos Bien Bueno Esta es una cosa Que encontramos hace poco Y llamó mucho la atención Hay que pedir dos Hay que pedir dos Igual con uno solo Creo que podemos trabajar Vos en Córdoba Yo en La Plata Y me parece que Alcance y sobra No Este es un Es como un server Este es un servidor También Que viene Bueno perdón Estamos enumerando Algunas cosas Que funcionan De manera externa Para poder llevar El estudio al vivo Este es un servidor Que lo descubrimos Hace poco con él Y que ya Calentamos la tarjeta de crédito Para reventarla Básicamente Es un servidor Que te permite correr Básicamente cualquier software De audio No solamente Plugins Sino que incluso Puedes usar Algún DAW en vivo Que se llama Tools Que hubo en vivo En vivo En tiempo real Bien Tiene una capacidad De procesamiento Fuertísima Más allá de también El disco de estado sólido Que permite una velocidad Mucho mayor Sí Y además tiene un Windows Embebido Que está muy bien O sea Está solamente Formateado para que funcione Como eso O sea No puede ser utilizado ¿Es un chip o Mac? Sí Para yo que uso Mac Bueno Me voy a tener que vender No Pero más allá de esto Digo Hay empresas que se dedican A hacer máquinas exclusivas Para hacer trabajos Heavis ¿No? Es dicho Que se llama Heavy Heavy Digital Audio Heavy Digital Audio Audio exactamente O sea Se dedican exclusivamente A hacer Máquinas para correr De AW pesadas O este tipo de cosas De las cuales estamos hablando Bueno Y acá justo caímos A A las distintas interfaces Exactamente Bien Bueno Hoy hablaban De insertar La tarjeta Dante En algunas consolas Hay también Formas De 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 insertar Directamente Los Este Los paquetes De comunicación Por así decirlo A Determinados servers O Determinadas Este Softwares En computadoras Creo que ¿Qué tenemos? ¿Son solo Waves? ¿Lo pusimos ahí? Ahí Sí Waves Ok Hoy le estamos haciendo Publiar Waves Y Yamaha Sí ¿Qué tenemos? Ah Bien Bueno A ver Si yo quisiese Insertar un plugin X De esta línea En una consola No Pero también hay Digico En una Digico O en una Yamaha Este Yo podría entrar En este caso Vía Madi Y en los otros casos Este Vía Dante Exactamente Exactamente Bien Y Y de esta forma O sea Tener Este Con procesamientos ¿Qué hace? Tanto la La computadora Como eventualmente Este Un servidor externo Que esto es importante También porque Más allá de que libera La capacidad de carga De la computadora También tengo menos tiempo De ¿Cómo ya está? De comunicación En algunos casos Yo puedo llevar Estos efectos A mi show en vivo Y insertarlos En canales Y Más allá de Mejorar mis audios O complementar Con otras Tímbricas Que naturalmente Ya no tiene el sistema De vuelta Todo esto yo lo puedo guardar Si en un show Me gustó lo que hice Lo puedo salvar Y lo puedo volver a replicar Y lo puedo mejorar Y hasta ahí Las posibilidades Ya se vuelven un poco Más largas Más altas O sea Ahora Bueno Hace un tiempo A esta parte Con un amigo iluminador Estamos tratando de diseñar Alguna interfaz Que nos permita Comunicarnos juntos Ojo Ojo Me tiraste Se lo lo tenías Con un amigo Alguna interfaz Que nos permita Comunicarnos juntos Y entonces A través de lo que yo haga En audio Sincronizarlo con luces Y adquisito Hasta capaz que un tap De delay Pueda prender un mini Brute Ponele Digamos Cosas que hacen A show Y cosas que hacen A la marca distintiva De cada uno Digo Me parece que es El protagonismo Que nos podemos dar El lujo de dar De tener Bueno A ver Los pros son ilimitados En realidad Ahí tienen Enumerados Algunas de estas cosas Es muy práctico Hasta que Vienen las contras Que en algunos casos Muchos de los procesos Que queremos insertar O sea Consumen bastantes recursos Y a su vez Eso demanda tiempo Eso es una gran contra A veces Porque como esto Está inserto En el canal No es que es un delay Que está llegando Más tarde Pero yo sigo Escuchando mi voz En el momento En el que parte Mi instrumento En el momento En el que parte Sino que al revés Como está inserto Yo hablé Y mi voz Con mi pitch corrector Salió un poco más tarde O mi tambor comprimido Vino unos milisegundos Más tarde Y en este caso Se puso audible Eso es una gran complicación Ahora También si yo tengo Una comunicación externa Hoy hablábamos De Firewire USB Bueno Thunderbolt Quizás tiene un poco menos De retardo En ese caso La comunicación Es mucho más veloz Pero bueno En algunas configuraciones Es extremadamente rápida Pero no quita Que tengamos Un poquito de latencia Y eso Nos puede condicionar Especialmente Porque estamos insertando En algunos casos Las consolas No están preparadas Para hacer este tipo De inserciones Y necesitamos agregar Como vieron ahí Con el Soundgrid O en el caso De la tarjeta Dante O De la Digri O varias O sea Siempre hace falta Alguna interfaz Que necesites Que te pueda publicar La consola Con tu sistema De procesamiento Ya sea tu compu O un DSPX De hecho Hay que ver Si la consola lo permite Porque yo por ahí Tengo Alguna placa Como la de webs Que usa Maddy Pero Hay ciertas consolas Que Por más que yo tenga Una placa Maddy No la puedo poner O ciertas consolas Que a un servidor No le podes poner Eso es peor Bueno ¿Qué tenemos acá? Ah bueno Este es un insert patch De una PM5D Bien festivalero Que seguramente Cuando va a un festival Se encuentra con alguna De estas consolas Se siguen usando mucho Son muy buenas Pero bueno También tiene sus limitaciones De recursos Y si ustedes tienen Un audio en particular Lo pueden meter Como no Si Yo puedo insertarlo O sea Asumo los riesgos De la latencia Lo puedo hacer Si Bueno Y tenemos un montón Un lindo ejemplo Estamos medio corto de tiempo Tenemos 7 minutos Estamos bien ¿Estamos bien? Bueno Ok Tenemos algunos ejemplos Contale este Este me gusta Este Bueno Este es un Es otra variedad De DSP De otra marca Es una marca De Universal Audio Que sacó Este DSP externo Para correr los plugins De Universal Audio Pero solamente Para las líneas Soundcraft Soundcraft Que viene para las líneas Altas de consolas Tipo VI VI5000 Y VI7000 Nada Los que conocen los plugins Los que son más o menos De estudio Conocen los plugins Universal Audio Saben que están muy bien Andan bien Y los pueden llevar a vivo Directamente Sin Bueno Con la Supuestamente 0,5 De latencia O sea Latencia mínima Pero Estandarizados A una consola Bueno De esto Habíamos hablado Sí Bueno Soundgrid De Waves Lo que ya hablamos recién Este justo es el Soundgrid No es el nativo O sea Con esto Procesas de manera Externa Vale la aclaración Ustedes pueden comprar Un servidor Que hace las cuentas En este caso Las cuentas No las está haciendo Exclusivamente la máquina De hecho Ahí está Este es uno De los servidores El que hace las cuentas ¿Y esto por qué lo pegamos? No me acuerdo No sé Estaba muy dormido De noche Esta filmita Lo queríamos haber borrado De noche Yo particularmente No uso Esta de AW Pero Bueno Este es el estudio Lo bueno Es que también Te levanta cualquier plugin Y es muy liviano A la hora de Por ejemplo Está bien No tenés ¿Cómo? Alguien dijo Un dato Escucha Es un software Un tipo Casi como un Pro Tools Por los que no conocen Pro Tools No ven lo que veis Bueno Este también Fue una parte De los DAW Es un software Que te permite También levantar Cualquier plugin Y es como Básicamente Como el Reaper Liviano Que podés insertar De hecho Yo lo he hecho Con este software He metido Samples de redo De bombos A través De este No tenía otra cosa Tenía esto Bueno Y el bombo No me sonaba Ya está Ya estuve Con Vamos a moto Está muy bien Bueno Otra vez El chivo Perdón No uso mucho Pero fíjense Que al poder Reconocer Las interfaces Compatibles Vía Dante Por ejemplo Podría insertarlo En este caso No como plugin Sino como Un archivo ejecutable Solo para Windows Perdón Pero bueno En este caso Como stand alone Yo puedo Abrir la aplicación Seleccionar Una Seleccionar Una aplicación Vía Exactamente Y después Puedo usar Otra interfaz Vía USB O Firewire En la computadora Y hacer Un multitrack recording Lo que fuera Y poder usarlo En paralelo Con otra cosa Bueno Es casi lo mismo De lo que mostramos Recién La posibilidad De cargar plugins A alguna interfaz Virtual Exactamente Mundo Estudio One Brotools Cualquiera Ahí están los pitch correct No queda muy bien Mostrar esto Pero bueno Para los coros Y las voces A veces No nos queda Bien Pero bueno Si estamos trabajando Con buffer pequeños Acá solamente 16 canales Entonces nos podíamos Dar ese lujo De usar una DAW Esta DAW La teníamos No teníamos El soundgrid Nativo Entonces De esta forma Pudimos meter Un montón de plugins E insertarlos Creo que estos fueron Una M32 Si mal no recuerdo Con una X32 Sí Exactamente Bien Y teníamos 4 milis De latencia Por buffer Y creo que eran 8 De la comunicación Se la bancó Pero era necesario Afinar En este show Era importante Eso Bien Esto Ah bueno Este es el Live Professor Que es algo muy similar Al 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 Soundgrid Nativo Con la particularidad Que En este caso Uno puede levantar Todos los plugins Que tenga En su computadora No necesariamente Los Los de una marca Determinada Y esto está bueno Porque más allá De yo poder ver El consumo Yo que uso Plugins de DSP He tenido la posibilidad De probarlos Y como la comunicación Es PCI Express En este caso El tiempo de latencia Es prácticamente El mismo tiempo De latencia De comunicación Entonces En una consola De estas económicas El hecho de poder Insertar 32 canales Con plugins de DSP Muy buenos Y mejorar Considerablemente El audio Este programa Resultó para mi Una opción Más que válida Y yo puedo guardar Todas estas cosas Y tiene un tab Eso me ha servido Así que bueno Como opción Chumelo Es bueno Es interesante Creo que queríamos Hablarles con Pablito Porque es muy poco tiempo 40 minutos Como para presentar Todos los panoramas Que hay Y en sí también Detallarlos Pero la idea es que Como lo que estamos haciendo Son procesos creativos Que a ustedes La creatividad Empiece a funcionarles O sea Sin límites Y que todas las ideas Que tienen en la cabeza Y que todas las cosas Que por ejemplo Han hecho en el estudio No se priven de plasmarlas acá Y ojo No necesariamente cosas Que han hecho en el estudio Digo Si ustedes tienen planes O vos te gustan los sound toys Por ejemplo O sea Cualquier Muy bien Bueno A ver La idea es que Ya no encuentren Una limitación En la consola digital Como para no trabajar Este tipo de timbricas Y que sepan De que En algunos casos Vía una comunicación Que hay que agregar Con un slot O en algunos casos No Cuando cuentan Con consolas Que tienen la interfaz Que tienen una interfaz De audio Ya nativa O O sea Tienen un USB Un Fire Exactamente Ustedes pueden meter Cualquiera de estos plugins De los cuales Estamos charlando hoy Y realmente O sea La configuración Es muy sencilla No requiere mucho tiempo Si requiere tener cuidado En cuestiones Tanto de latencia Como de consumo Y principalmente También el tema del buffer Porque es muy fácil Tener dropouts Con estas cosas Uno se engolosina Tiene muchos canales Y al más mínimo error Empiezan a escuchar Estos ruiditos Y después dejan De escuchar audio Directamente Entonces También es algo Que hay que testearlo bien Hay que ver Si el sistema O sea Se banca esa comunicación De todas formas Pruebe O sea No va a pasar nada Porque con un show Se hagan todo Moteado O sea Ya me pasó En una parque ¿Con qué herramientas Contamos La celular que viene A Corito? Ok Bien Todas Son herramientas de audio Bueno Chicos Les agradecemos mucho Gracias Espero que les haya gustado Gracias Gracias.